Muy buenas amigos de youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de Zelda Skyward Sword de Nintendo Switch Estamos en el Bosque de Farone, salimos del templo con ese agua que tenemos que llevar a la dragona para que nos dé poder a la espada Así que vamos a continuar, vamos a volver por donde hemos venido Bosque de Farone Y si nos encontramos pues alguna pedra celestial o alguna cosa importante, que mejor mejor Avispas igual que antes, nos van a estar fastidiando este Resupérate Ojo Mi corazón ni nada Es lugar solo ya algo, es que... Vale, aquí si tenemos corazones Voy a despedirnos enemigos, eh Vámonos, vámonos, flik Salvados Vámonos Bosque de Farone Vámonos Vale, vamos a buscar... Vámonos de aquí Como sabéis, eh... Hemos entrado por aquí por el lago de Faroria Para llegar a la... La dragona Pero nuestro objetivo es aquí Es otra entrada Que hay al... Al escondite O lugar donde reside la dragona Vamos a intentar evitar Un poco los enemigos Para llegar cuanto antes Y así también, eh... No perder... eh... No perder más corazones Por aquí, me parece que vine Pero no sirve este camino creo ¿Verdad? Corre, 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 corre ¿Esto no lo he tirado yo? ¿Esto no lo he tirado yo? ¿Esto no lo he tirado yo? Curioso Ah, esto no lleva al principio, claro Pues se lo he robado el otro día Ahí hay otro, eh Queda para otro momento Hoy se lo hizo ¿Verdad? Inverte ¿Verdad? Enverte ¿Verdad? ¡Nos vemos elüt! No, 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 no. No, 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 no. Quería... Quería darle, pero no, no podía. Jum. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vamos a ver a la hada, a la hada, a la dragona. Ahí. Rayos auténtica, agua sagrada. ¿Lo has logrado? Date prisa y vierte en la marmita. No. 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 de energía. Abre bien los ojos mortal. Contempla Farone, la dragona del agua a la que de la diosa confió la protección de esta tierra. Me ha servido bien, has cumplido mis órdenes y me has traído el agua sagrada. Tu esparto es digno de alabanza. Superaste el juicio del espíritu y obtuviste la escama de dragón acuático, y te las hazañas no pueden atribuirse a la suerte. Ahora me toca a mí cumplir mi promesa. Te conduciré hasta la llamada sagrada. ¡Acompáñame! Observa con atención. La llamada sagrada se encuentra en esta zona. Pese a que la cascada impedía el acceso, los monstruos han logrado entrar de alguna forma y han tomado el lugar. Pero esto no debería ser un problema para el elegido de la diosa. No me cabe ninguna duda de que volveremos a vernos, aunque por si acaso, ve con cuidado. Hasta pronto. Muchas gracias. O sea, ponen la cascada para que no entren los... los maleantes y entran los maleantes. Vamos a grabar. Bueno, pues vamos a... A ver que nos encontramos ahí dentro. No puedo hacer una entrada más fácil. Puedo entrar con el torbellino. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir a Link. Gran caverna ancestral ¿Esto lo ha tirado aquí o algo, no? No me acuerdo de nada, ¿eh? ¡Pues con aquí empezamos! ¡Pregnismo! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Bueno, explota, 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 explota ¿Esta qué es, tío? ¡Vamos! ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos! La puerta se abrirá ante el que engolped las cuatro piedras luminiscentes según el orden del ciclo de la vida de esta tierra Cuatro piedras Cuatro piedras ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¿Perdón? Por fin. Y intenta todas las combinaciones posibles. Vale. Vale, hay una araña allí. Hostia. ¿Para qué pasa ahí solo? ¿Para qué pasa ahí solo? Va a quedar por el otro lado. Muy bien. Esto no. Pero este sí. A dormir. No sé qué es esto. Ah, vale. Así que no era el tipo de flor que me iba a dar algo. Vale, ¿y aquí qué? Aquí hay algo por abajo. Ahí está. No puedo pasar por qué. ¿Perdón? ¿Son barrotes o son tallos? Hay que ir a ver. Eso no debería hacerme daño, ¿eh? Son tallos. Creo que te voy a hundir alguna de ellas. ¿Pero Link? La cuestión es que me puedo subir ya Ah, bueno, puedo Poder, esta más me va a costar, ¿eh? No. Oh, bueno, puedo volver a mitad de todo lo que tiene. Y se da la vuelta ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 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 No hay poca vida ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo tomarme el agua? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ling! Es un grande Bueno, no lo grabaremos, ¿no? Allá me encaja, abrimos, vemos qué hay dentro Mecanismo, la llave del jefe ¿Y esto? ¿Es decir? Vale, esqueletos ¿O no? No lo hagan por todo ¿Qué pasa? Me rompió el escudo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, fue la espada. Y cambia rápido. ¡Suscríbete! 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 y me envío a darle. ¡Estamos cerca! Bueno, pues esto lo veremos señores. ¡Suscríbete! ¡No hay más! ¡No hay más vida! ¡Suscríbete! 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 ¿Me hace pena la de escudo? Pues no lo sé. Como te voy a enfrentarme con Kraghing en esta mazmorra, lo voy a tener muy, muy mal. ¡Debe envainar! Ah, no, vale. En binario, ¿qué dices? Pues nos hemos quedado sin escudo Hemos sacrificado el escudo para ganar este esqueletón Y ahora nos dan el arma El nuevo, la nueva herramienta No sea el látigo El extremo tiene una bola de luz Que puede adherirse a distintos elementos Si es algo que está fuera de tu alcance Pulsa Z en la práctica Me falta dos objetos Ya no, ya la manecilla esa Teo bien, ¿no? No, no en eso No, no en eso ¿Cuántos pisos para arriba hay? Vale, aquí es donde sale el malo Busca la llave que descansa la función Qué bien, ¿no, Link? O sea, tú la parabela la usas ya cuando... Luego no es tarde ya, no Mañana Se ve la cosa ese... Como tonto raro, ¿no? Tiene el pie del piso ¿Cuál es el b Liftoff? No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no ¡Oh! Bueno, a pesar de que la escudo vamos a grabar por no enfrentarnos otra vez a la escritura En caso de que muramos Gracias Y ahora, después de todos los bichajos que salgan ahora aquí Lo mismo Es pesado, nos va a matar y todo Qué mierda eso No, no llueve de ningún corazón No, no llueve No, no llueve deзя ki- ¿Vale? Pocresito. Tan rompías. No espera mucho. No va. ¿Vale? Esta puerta está cerrada. Así que poco puedo hacer. Y estoy bien. ¿Viste? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? La mosmorra era bastante complicadita, eh Bastante chanba qué sabía cerrado que chunga porque el pez ese ahí no podría pasar vale vale Ahí no llego Pero en esto sí Ya voy a entrar por el punto Por la boca del pez Aquí estamos En el cofre encima mía ¡Sorpresa! No hay nada, no hay nada Aquí tenemos una puerta Está chapada también Un cofresito No puedo llamar más rupías Último O sea que no me viera No veo ningún corazón Vale, tenemos unas mariposas Vamos a sacar una piedra ¿Por qué me sirven a mí estos símbolos? ¿Por qué me sirven a mí estos símbolos? ¡Ay, me muere Fijon! ahí no puedo subir no 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 probable no 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 muy bien me están esperando no 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 he echado todo mal no vale no 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 vale pero como no 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 Bien Vale, sí, eso sí, eso sí Ahí sí Me equivoco, lo odio algo ¡Gárrate! 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 ¿Están esperando ahí para matarme? me quedan menos de tres corazones y 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 hostia tío de verdad y 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 no tengo llave la tiene él y 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 esto es el mundo de los muertos, eso. ¿Se acaban lo que? No, 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 no. Si golpeas la piedra que el ojo oculta, se cerrará la boca y detectas el flujo. Vale, yo voy y quito de resembrarse. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo que me ha costado. Necesito una bomba. Necesito una bomba de allí para poder pasar con el cacharro una vez que era abajo. El ojo. El ojo. Me echo algo del ojo. Espera el ojo. ¿Vale? Sí. No, no, no. No, no. 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 No creo que tengo que hacerlo desde aquí porque del otro lado no voy a tener rango. Espero que me dé tiempo. No creo que está hecho al milímetro. No, no entiendo. No, no entiendo. Gracias. No, 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 no. Vamos a subir. Es que rabio a ese. Es otro camino, a ver si es otro camino, no me diga nada, engancho, es imposible que me exalte ahí y me libre de los pinchos, hay un paseo, no te lo digo bien, hay un lategazo ahí, al revés, bueno, al revés es diferente, ¿por dónde subió? No se vea. Ah, sí. Vamos. Lá, no se vea fácil... ¡Vamos! ¡Vamos! Si os digo que tengo un cacao en la cabeza ahora mismo, os hacéis la idea, ¿no? He venido de ahí, saltado de aquí. Vengo para aquí. Vale, pero estoy un piso por encima de lo delante, ¿no? ¿No? ¿Entonces para qué quiero hacer esto? ¡Pua! No me da la cabeza ahora mismo. Les digo que no me da la cabeza. ¡Ay, quiero volver a los pinchos! ¿Los tontos o...? ¡Ay, quiero volver a los pinchos! ¡No! 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 ¿Vale? ¡Uy, un corazón! Esto es lo de la cuerda esa que dicen que es una cosa del rollo de Japón. De una historia. A veces serán los muertos, ¿no? Vale, esto es para marchar. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Súbete, hombre! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No! 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 Cuando la estatua de piedra Recupera su antiguo esplendor Desciende por la cuerda La proporciona una vez más Dase así la llave de la cabra al camino ¿Está enterado? Pues yo tampoco Pero está durando un montón este capítulo No me molan en sí que duren tanto los capítulos No, ahorita yo creo que es suficiente como para Vale, ¿y con esto qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? No sé por dónde seguir ahora, ¿eh? Quizás tenía que haber salido enseguida por ahí delante Es que no sé por qué tenía dos caminos allí Esto es el principio, ¿no? ¿Qué hiciste ese principio? ¿Qué tipo le han hecho lo de la llave ahora? Pues ya ni sale nada No sé por dónde se sigue ahora esta mamurra ¡Venga! ¡Venga! Ahora vuelvo a subir la figura ¡Ah! Se le metí a la figura A su posición original Vale, ahora tenemos que volver otra vez a la cuerda Mal cabida el sitio esto, ¿eh? Un cofre ¡Aquí! Vale, ahora tendremos que subir arriba del todo Y es donde está la energía No se ha dado el grifo bendito Es una talla de madera y que se pierda gratitud Y representa fielmente la estatua de piedra Bueno, pues ahí están los muertos ¡Ojo! La figura empieza a bajar Buena suerte muchachos No, no, no Si nosotros no metemos por aquí Ahí se quede quien quiera Yo no Yo no me quedo Vamos a ir arriba Con los chorros Vale Vale Me gusta el agua ahí Vale Ya le colocamos el... El... Lo tenia Se me va moviendo, tío Te va moviendo Tío Y No Bueno Un ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Se ha cata el cuello! Vamos para arriba vamos a ver si estamos arriba del todo y ahorita va a grabar vamos a hacer al enemigo Es el escudo, ya veo que no te rindes fácilmente. Yo también ando bastante ocupado, ¿sabes? Tengo que hallar el modo de explotar el señor del mal y no me queda mucho tiempo. Y empiezo a estar harto de que estés siempre entrometiéndote, guacoso. Va a estar, va a tener un montón de brazos, me costaba bastante en Wii, me costó mucho. Creo, hasta ahora te debería, me parece que sí. Que es el de las cimieblas Iruoma. Ah, esto se da lo en el látigo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Me deja el escudo! ¡El corazón! ¡No puedo avanzar con la brazo! ¿Se le pueden romper a eso? ¡No! Me iba a aprovechar a la ценigia ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, me atache ¡hombre! ¡Pesa! Trae el escudo, corazón. No, ahora... ¡Migamos! ¡Migamos! ¡Alza, alzala ahí! ¡Muy difícil enemigo! ¡Mierda! Es que los controles siguen siendo horrendos. ¡Migamos! No vive ni un corazón, ¿eh? Bueno, ese era el modo fácil, ¿no? ¡Migamos! 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 ¡Suscríbete! No, no, no. Me dejan cojar ningún brazo Y me serán todo el rato en la espada Vale No entiendo ¡Chao! ¡Chao! Bien, 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 bien. Así que bien. ¡Gracias! ¡Muchas llamas! ¡Dene! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues pensaba que no me lo pasaba. Menos mal. ¡Haz corazón, no? ¡Uff! ¡El viento, sí! ¡Bien! 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 ¡Justitos! ¡Pero no me ha pasado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La espada aumenta su poder gracias a la llama de Tenfarore. Ahora la hoja es más larga y su filo más cortante. La espada aumenta su poder más cortante. La llama segura ha embutido la hoja. El poder de la espada del amo ha aumentado. Ya de esta mejor el amo está ya en la posición de aprender una nueva estrofa. Sugiero regresar a la isla de los Cantares. Vea que tu espada se ha fortalecido. A pesar de tu juvenil la apariencia parece obvio que eres el elegido de la diosa. Sin embargo todavía no tienes la fuerza de voluntad necesaria para controlar todo el poder de tu espada. Debes seguir entrenándote. La dedicación es la clave. Hasta pronto. Bueno. Tenemos una de las tres. Llamas que necesitamos. Ya más que necesitamos. Y no sigo. Mira lo que no se... Bueno. Salto por los lugares. No le fue. Salto por los lugares. Salto por el link. Bueno pues lo dejamos aquí en este trozo. El siguiente día vamos a la isla de los Cantares. A averiguar cuál es la siguiente pista donde debemos continuar. Espero que os guste este vídeo. Espero que os haya gustado el canal para más. Y nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio.